Hola mis Curlis, bienvenidos a tu canal de Youtube de Curly Manga, yo soy Carmen Manga y soy la creadora de este universo afro de acuerdo en el que hablamos de belleza, motivación, estilo de vida y cabello rizado hoy os voy a hablar de un producto que he descubierto, un producto low cost, que he descubierto de vitamina C y la marca se llama Revuel, bueno si se la podéis ver, a ver os la digo yo, se llama Revuel, es vitamina C y el serum también de la misma marca, que no sé si lo podéis ver así, mira así un poco más lejos, sí vale, y es que la verdad es que últimamente he estado utilizando The Ordinary y fui el otro día a la tienda, a dormir y no encontraba la marca esta, no había la vitamina C y la cultura que suelo utilizar yo, entonces bueno, de repente vi este producto que también es vitamina C que tiene una crema, vale, con protección 20 y luego también tiene lo que es su serum y decidí cogerlo, al principio pensé, es muy loco, pero dije, bueno, había la oportunidad y así que lo que hice fue meterme en lo que es en la página web, ver los productos que tenía más o menos de donde venía los creadores y los componentes y tal y luego cuando llegué a casa también miré la página web y la verdad es que es muy extensa, es, tiene muchos productos, tiene ácido glicólico, tiene vitamina C, tiene arbutina, tiene necimina o sea, es muy parecido a ordinario pero con un precio más asequible, de acuerdo entonces lo voy a enseñar otra vez para que la veáis, que sería esta de aquí vale, no sé si la podéis ver, revuelo, esa es la crema hidratante, vale y este es el serum, vale lo que yo hago es ponerme por las noches el serum y la crema hidratante o sea, me pongo esto y luego me pongo esto y de día solamente me pongo el serum y me pongo lo que es mi protección solar, de acuerdo de noche me pongo las dos cosas para que sea más efectivo y nada, he dicho esto, ¿quién no conoce las excelencias de la vitamina C? de todas formas, os las voy a recordar para que más o menos sepáis lo que tiene que hacer en vuestra piel o lo que promete hacer en vuestra piel entonces voy a echar un vistazo a lo que es el post, porque ya sabéis que lo que estoy haciendo ahora es hacer un post sobre un producto, sobre un tema y luego hacer un vídeo sobre este post de forma que en el caso de que a lo mejor al hablar que a veces es un post rápido o os habéis perdido cualquier cosita o tenéis gran interés y queréis volver a a no ver el vídeo, sino a leer ese post y subrayar por favor, bajaroslo lo podéis hacer, ¿vale? entonces, el post que yo he hecho sobre esto es pone, es hay otra cosmética más alta más allá de la cosmética de alto precio y se llama Revuelo que es como se llama el producto este esta marca Revuelo entonces, la vitamina C que los beneficios que tiene la vitamina C os los voy a recordar ahora mismo porque creo que va a ser muy interesante por ejemplo, el serum el serum de vitamina C es un potente antioxidante que esto ya lo sabemos para la gente que ya llevamos mucho tiempo la vitamina C también es muy eficaz sobre una serie de problemas de la piel o sea, actúa sobre varios problemas de la piel la opacidad si tienes pigmentación la decoloración así como la textura irregular por ejemplo, a mí me suele pasar eso muchas veces que tengo la piel como que no está bien que no me la veo toda igual, ¿vale? y sobre todo lo que es también las líneas finas actúa también lo que hace es producir produce colágeno al producir más colágeno pues lo que hace es dar más firmeza a la piel y retrasar la formación de arrugas ¿vale? y también si lo utilizas con regularidad como suero natural formable pues como un suero como yo lo voy a utilizar todos los días que yo lo utilizo como un suero pues vas a notar que la piel está más luminosa y que se disminuyen las marcas de hiperpigmentación y mejora la calidad del brillo la claridad y el brillo que genera la text a mí, por ejemplo mira, lo de la vitamina C empecé a utilizarla porque yo tengo un problema pero cuando me da el sol esa parte se me queda mucho más oscura porque sabes que esa parte al ser más plana y más alta pues el sol da mucho más directo entonces me queda siempre una zona más oscura aquí y todo lo más más claro entonces a mí lo que me gusta es tener todo lo que es mi rostro totalmente igual entonces con la vitamina C poco a poco consigo esto ¿de acuerdo? forma de aplicarlo que os lo voy a aplicar también que se me está puesto en el post pues la forma de aplicarlo es una gotita y ya no me la pongo ahora bueno, se lo voy a poner que ya me la he puesto es coger una gotita ¿vale? me la pongo yo me la pongo un poquito sobre el dedo ¿no? ahí ¿vale? y yo lo que hago es me la pongo aquí un poquito en todas las tomequita las alzas y me la pongo así por todo el rostro como es de día lo que voy a hacer cuando ya esté seco es aplicarme lo que es la crema la protección solar ¿vale? si fuera de noche me pondría la otra directa la crema hidratante sobre esta ¿vale? también sobre el cuello me la pongo porque el cuello a veces que se queda también desigualado eso es lo que yo hago o sea que has visto que es súper sencillo ¿vale? muy sencillo nunca en los ojos ¿eh? nunca en los ojos siempre a partir de aquí siempre hay que ponerse las cosas a partir de aquí esta zona siempre es lo que es para lo que es todo lo que es para la zona de los ojos es para esta zona y todo lo que es para la cara de aquí para abajo ¿de acuerdo? eso es muy importante los ojos son una parte muy delicada y tienen sus propios productos ¿vale? pues ya está luego yo ya me pondría lo que es la crema hidratante la crema solar hidratante que yo me pongo que es la que para ir a trabajar y ya está entonces es aplicar una gota por las mañanas o por la piel limpia siempre esto ya os lo digo yo es la rutina que tengo la piel muy limpia antes de aplicarse cualquier producto en la cara sea el que sea ¿de acuerdo? y nada más yo me lo aplico por la noche de día como os he dicho me pongo este de día ¿vale? y luego me pongo que es el serum mi protección solar y de noche me pongo las dos cosas la crema ¿vale? y el serum como habéis visto el producto creo que me costó menos de 7 euros creo 7, 8 euros no yo a 10 eso sí que estoy segura o sea muy locos pero hay productos de locos de verdad que porque hoy en día claro la tecnología está tan avanzada que no importa o sea muchas veces el precio realmente que ya no tiene prácticamente importancia ¿de acuerdo? sino realmente lo que contiene el producto de momento me está dando un resultado que yo esta mañana me he visto bien a ver tengo que decir que he estado un poco malita estaba tomando frenador y he tenido dos días libres de no trabajar libres entonces he estado durmiendo mucho que puede ser también que haya ayudado que mi piel esté mucho mejor porque el sueño ya sabes que es muy reparador hay que dormir todas las horas necesarias ¿vale? yo lo digo muchas veces no lo hago pero hay que hacerlo y entonces claro colaborando con la crema probablemente se vea mucho por eso la piel se me vea también pero bueno yo llevo unas semanas y poniéndomela creo que veo resultados pero al final del mes voy a volver a hacer el vídeo sobre este producto para ver cómo ha ido mensualmente y os haré la rutina completa de noche me pondré lo que es el serum y la crema para que veáis cómo me lo aplico ¿de acuerdo? bueno deciros que este vídeo va a ser un post que yo he hecho lo que es en CurlyMangue.org que luego lo podéis ver que el post os lo voy a pasar que pone el nombre del post es Revolux Revolux Serum Vitamina C Cosmética Locos Revolux Serum Vitamina C Cosmética Locos y luego el titró siguientes hay otra cosmética hay otra cosmética más allá de las grandes marcas y sus altos precios Revolux descubrela bueno os voy a dejar el enlace en el canal en el vídeo para que podáis ir a ver el post lo veáis con tranquilidad ¿de acuerdo? y qué más os tengo que decir bueno este vídeo probablemente lo habéis visto el domingo que viene este ya no porque el domingo este va a haber otro otro vídeo que ya está preparado para que lo podáis ver sobre otro tema ¿vale? pero este va a subirse también así que un besito recordar que tenéis los ebooks pasarse a Curly Mange porque tenéis los ebooks sobre belleza para leer tenéis cosas gratuitas un ebook que he sacado sobre Holanda que es el vídeo que va a salir la semana que viene y que podéis escribirme Instagram estaba un poco parada pero voy a recuperarlo también ¿de acuerdo? pero podéis ir contactando mi lista dejarme mensajes ¿vale? nada un besito nos vemos en el próximo vídeo recordar que he probado hemos hablado de este producto de Revolo ¿vale? la vitamina C de crema con presión 20 y el serbo y vitamina C así que un besito nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!